Empleo. Vidas independientes y autónomas. La igualdad efectiva pasa, necesariamente, por la independencia económica y por que las mujeres tengan vidas autónomas y la posibilidad de desarrollarse en el ámbito profesional. La igualdad en el empleo es, por tanto, un fin en sí mismo, pero es también un elemento estratégico y clave. El pleno disfrute de los derechos y libertades por parte de las mujeres sólo puede construirse a través de la independencia económica y la autonomía. Es imposible hablar de autonomía, igualdad y libertad si las mujeres siguen dependiendo económicamente de los hombres. Sin independencia económica no hay autonomía, y sin autonomía, no hay libertad. Para el Partido Socialista es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres el ámbito de su independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna y que garantice una libertad real en sus decisiones y expectativas. En el presente, con un trabajo que les permita tener un proyecto de vida propio. Y en el futuro, porque de como sean esos trabajos, tipos de contrato, jornada, salario, desarrollo profesional, etc., dependerán las pensiones que reciban.